Hace año y medio un grupo de mujeres del Pilar de Cajón en Pérez Celedón tomó la decisión de unirse e iniciar un proyecto para salir adelante. De ahí que idearon con los desechos reciclables montar un proyecto. Ahora cuentan con un centro de acopio con el cual trabajan de la mano con el medio ambiente. Damaris Vadilla, presidenta de la agrupación, dijo que iniciaron con muy poco, pero que ahora recogen más. Además, les llevan el material al centro. Nosotros tenemos un centro de reciclaje, empezamos primero con poquito, vamos a los mercados a traer lo que es el cartón, ahí lo compactamos, cartón, plástico, botellas, aluminio, latas, todo lo que es, supuestamente para otras personas son basura, verdad, para nosotros no es basura. Y ahorita estamos empezando también a usarlo para hacer manualidades. El material lo venden a una empresa privada, sumado a ello lo utilizan para elaborar una serie de artesanías, luego recibir capacitaciones en eso. De ahí ahorita se trae aquí al reciclaje general, aunque no tiene mucho valor, pero nosotros empezamos a trabajar por amor y por limpiar la comunidad. Pero también hacen artesanías. Ahorita estamos empezando a hacer lo que es reciclaje y todas esas cosas. El grupo lo conforman 10 mujeres quienes luchan por tener ingresos. De eso pretendemos, un día no sé dónde vamos a llegar, pienso que vamos a llegar muy lejos porque de eso, bueno, empezando a hacer manuales, por lo menos ya tenemos unas platitas de más, y porque eso ahora el material está muy barato, lo que es el cartón, pero ahorita ya tenemos unas compactadoras que ya compactamos lo que es el plástico y cartón, se llaman compactadoras emboladoras, y yo creo que ya va a tener mejor valor y ya se puede llevar a otros lugares donde nos pagan mejor. Este grupo de mujeres espera cada día crecer y ayudar a sus familias.